A 65 kilómetros al sur del valle del Cusco, en el centro de un frío paisaje andino, hay un cerro que tiene cuatro extrañas grutas, excavadas en la roca. Se llama Tamputojo. En su base descansa una enorme piedra finamente labrada con asientos y plataformas, típicas de la época incaica. Este es el escenario de una leyenda que no tiene autor, pero que se fue transmitiendo de generación en generación entre los descendientes de los incas. El mito de los hermanos Haya. El mito dice que de estas misteriosas grutas, nacieron un día cuatro poderosos hermanos, acompañados de sus respectivas mujeres. Los hombres tenían poderes mágicos. Uno era capaz de volar y otro podía estremecer los cerros con el disparo de su honda. Tan pronto emergieron de las cuevas, Ayarmanco, Ayaruchu, Ayarcachi y Ayarauca, que así eran sus nombres, iniciaron un épico viaje hacia el valle del Cusco. Probando su valor, sus destrezas, tres de los héroes se quedaron en el camino. Y solo Ayarmanco logró llegar al Cusco y tomar posesión de las tierras donde fundó la majestuosa civilización de los incas. Esta leyenda es la que más entusiasma a los historiadores que estudian el nacimiento de este pueblo, porque mencionan lugares y sitios que hasta hoy existen y que todavía son muy respetados por los habitantes del Cusco. Sin embargo, el verdadero origen de los incas continuará perdido para siempre en el misterio de los tiempos. Lo único que queda claro en los dos relatos es que la etnia de los incas no fue oriunda del Cusco, sino que llegó a esa tierra después de una larga travesía. ¡Gracias!